Vamos a emitir la resolución respectiva que resuelve la situación jurídica de ambos imputados. Vamos a emitir la resolución número 12. Resolución número 12 que emite, resuelve el auto de prisión para el víctima. Lima, el hecho de agosto de los medios, autobritos y oídos, autos y litos en requerimiento fiscal de prisión para el día formulado por el equipo especial de fiscales contra la cocción del poder, contra los investigados de Enferno Núñez de Paredes, Navarro, José de Núñez de Guerrero, investigados por la persona con su delito de criminalizado y otros delitos en agreglo del Estado peruano. Y considera, primero, pretención. El equipo especial de fiscales contra la cocción del poder solicita requerimiento de su preventiva contra Jennifer Núñez de Paredes y José de Núñez de Guerrero por el plazo de 36 meses. Segundo, misión preventiva 2.1, al que la libertad personal puede ser restringida en el proceso penal, al igual que cualquier otro derecho, siempre y cuando se identifiquen las condiciones que la ley determina, y precisamente para cada tipo de limitación. Su restricción, sin embargo, no precisa agregar una oposición a los valores que presiden una sociedad democrática. El Estado de Derecho es compatible con ello, siempre que dicho menoscabo en el negocio de tal derecho, que es sujeto a condiciones o a los supuestos muy determinados, ya que sólo así podrá hallar justificación. En ese entendido, no podemos entender que la actitud preventiva viene a ser una medida que resulta inconstitucional, o concivisma, por cuando ya en el tribunal constitucional, en el expediente 1555-2012, hc es una htc, ha precisado que no trae consigo la inclusión de una medida punitiva, adelantamiento de pena o punamiento de condena anticipada. Tanto más, se ha indicado de la misma obedecer a la configuración de presupuestos procesales, que no afectan al principio de la protección de inocencia, sino ante bien. Es una medida que busca garantizar fines directamente procesales, entendidos como la sujeción del procesado, la presión penal, y que los amigos se realicen con su presencia, no es posible, los amigos no tienen acceso. De los otros pasos, estamos juntos.